Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Miren lo que dice Michel Foucault en El Poder de una Bestia Magnífica. En lo esencial al loco, al desviado, al irregular, aquel que no se penetraba, no, que no se comportaba o no hablaba como todo el mundo, lo percibían como a un enfermo. Y poco a poco se comenzó a anexar a la medicina el fenómeno de la locura. A considerarse que la locura era una enfermedad. A pesar que alguien podía estar enfermo en la medida que pudiera estar loco. Esta medicalización es en realidad un aspecto de un fenómeno más amplio, que es la medicalización general de la existencia. Tengo que dopar tu existencia para que sea normal. Una de las primeras conclusiones, y tranquilo que esto está comenzando. La norma no se define en absoluto como una ley natural. La norma, normalidad. La norma no se define en absoluto como una ley natural. Sino por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en que se aplican. La norma, por consiguiente, dice Michel Foucault, es portadora de una pretensión de poder. Es un elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio de poder. Tú estás loco. Para allá. Te lo digo yo que soy normal. ¿Se dan cuenta de la imposición? Ese tú estás loco para allá es el Estado, es el mercado. Tú vas a tener tantos hijos. Y vas a despertarte a esta hora y estos son los horarios. Y así va a ser tu vida. Tienes que ser productivo. Si no, tú estás loco. Para allá. Y termina la gente en una cárcel, en un manicomio. Escuchen bien esto. O en una escuela. La escuela básica, la escuela secundaria y la universidad son de los factores fundamentales de esta normalización en la cual la autoridad, que es el maestro o el profesor, te impone su pensamiento. ¿A partir de qué criterio? Y en Venezuela se está dando mucho este caso, donde maestros y profesores están imponiendo su criterio político como actividad política, por ejemplo, contra el gobierno. Entonces terminan secuestrando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en nombre de sus ideas políticas. Y si alguien dice no estar de acuerdo, es anormal. En Venezuela se impuso la moda de la derecha. Hay que ser normal, hay que ser cool. Hay que ser de derecha, hay que ser neoliberal. Y que se impuso, de verdad. Y yo no lo estoy diciendo como militante de la izquierda y mucho menos. Nunca me permitiría faltarle a ustedes el respeto. Pero se instauraron modelos de normalidad y de moda. Desde precisamente las cátedras. Y esto es muy peligroso de venga de donde venga. Sigo con Foucault. Foucault, su función entonces no es excluir, la función de la normalidad no es excluir, rechazar, al contrario. Siempre está ligada a una técnica positiva de intención y transformación a una especie de proyecto normativo. Foucault, en otro de sus libros, por favor, vigilar y castigar. Vigilar, nacimiento. Escuchen esto lo que dicen vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Cito textualmente. Conducido por la unipresencia de los dispositivos de disciplina, tomando apoyo sobre todo, los equipos carcelarios se han convertido en una de las funciones principales de la nueva sociedad. Es decir, el modelo que están aplicando en las cárceles es el modelo que se está aplicando en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en los trabajos. Continúo citando a Michel Foucault. Nos encontramos en compañía del profesor juez, ¿o no? El profesor que quiere dictar la vida que tú tienes que vivir para que seas normal. Y si en la clase hay un homosexual, es anormal, es excluido. Y si en la clase hay una persona que gaguea, excluido. Y si en la clase hay una persona que, excluido. Excluido. Estamos enfrente, dice, del profesor juez, del médico juez. Tienes que seguir esta dieta al pie de la letra, pa, 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 pa. Estás triste, toma antidepresivo. El educador juez. El trabajador social juez. Todos hacen reinar la universalidad de lo normativo. La universalidad, es decir, ley universal. Como que yo siempre pongo el ejemplo. Tira este marcador, cae. Tira este marcador, cae. Tira este marcador, cae. Ley universal. Claro, eso es natural. El centro de la tierra trae, ¿verdad? Pero si tú me vas a universalizar una norma cultural. Es una imposición dictatorial. Me estás normalizando aunque yo no lo quiera. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. Gracias. Tira este marcador, cae.